Escucho viejo, yo no me quiero meter contigo, yo no quiero, tú sabes, calentarte la pista ni nada, no quiero que sientas que te estoy espiando, pero te estoy espiando. Te estoy espiando y ya tengo el logo de lo que parece ser, será tu nuevo show. Bueno, esto es como un borrador, dice que esto es una idea, no logo, y es una propuesta número uno. Mira, te lo voy a hacer recortado y todo para que veas cómo luce, mira. Pellejucho Live Show. Ay, Iván Herrera, antes de que regreses de Italia con las tarjetas tuyas, van a haber rentado otro local. Youtube, 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 Iván, entras rápido a la página del banco, por si acaso, aunque haya sido falso esto que cuentan, que comentan, que murmuran, yo tú desde Italia entro a la página web del banco donde están las cuentas de las compañías y las bloqueo. Porque mira Carlucho, anda con Romney, mirando locales vacíos, o será que están buscando donde vivir porque a lo mejor la mujer de Romney lo votó, o Lili lo votó. Esto realmente me parece una pareja gay que busca un lugar donde van a poner su tienda de juguetes eróticos. Pero con aire de cajón. No importa, lo vamos a remodelar, si para eso tenemos las tarjetas de Iván Herrera que los... ¡Ay, le dio el paletazo al Canal 41! ¡Le dio el paletazo! ¡Le dio el paletazo a Iván Herrera alegadamente! ¡Ay, el dueño de este local de la 36, por favor, ¡alerta! ¡Alerta! También te van a dar el paletazo a ti, ten cuidado. Es más, dueño de este local, si usted necesita crear un contrato que lo proteja de todo...